Parece que Giancarlos Canela tiene un nuevo interés amoroso, o al menos eso fue lo que dijeron los testigos, que lo vieron en actitud cariñosa con la reina de belleza Dana Hernández. Según un portal el cantante y la modelo la pasaron de maravilla en las celebraciones en la noche de San Juan, en Puerto Rico. El sitio de noticias indica que esta no sería la primera vez que los relacionan juntos, pues desde hace semanas los vienen ligando sentimentalmente. Otra de las posibles pistas sobre la relación que Giancarlos y Dana sostendrían, es que ambos estuvieron por las mismas fechas en Nueva York, y subieron fotos a sus redes sociales. La reina de belleza habló sobre este encuentro con Giancarlos en Nueva York, ante las cámaras de Telemundo y dejó ver que entre ambos, hubo muy buena química, es buena gente, caballeroso, buena persona, chulo, inteligente y ambicioso. Agregó que habían estado con otras amistades en un concierto y que su relación iba pasito a pasito. ¿Será que la hermosa Dana ha logrado conquistar el corazón de este seductor de 30 años? Dejanos conocer tu opinión en la parte de los comentarios. Si le ha gustado este curioseando activa la campanita, ponle un dedito arriba, comparte y suscríbete. Hasta el próximo vídeo.